Hasta Ocaña llegaron los familiares de un adulto mayor secuestrado en el municipio de Puerto Wilches, en Santander. Hicieron un angustioso llamado a los captores para que sea dejado en libertad. Todos los detalles de este nuevo caso de secuestro con Raúl Rolando Castro. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Esta familia en su angustia ha hecho recorridos por municipios de Bolívar, Cesar y Norte de Santander para tratar de establecer el paradero de su señor padre. Juan Salazar Salazar, de 76 años de edad, fue secuestrado en la finca Isla La Mano de Dios, vereda Los Chorros de Vadillo, municipio de Puerto Wilches, Santander, el pasado 11 de abril. Y a la fecha sus familiares no tienen noticia alguna. Pues llaman, pero pidiendo una cantidad de plata que nosotros no tenemos. ¿Para qué? Nosotros no tenemos plata. Mi papá no tiene ese dinero. Y no nos dan más pruebas de su sobrevivencia. Eso es lo que nosotros queremos. Cuatro sujetos llegaron esa noche a la finca de Juan Salazar y se lo llevaron con rumbo desconocido. Una supuesta prueba de supervivencia fue recibida el 22 de mayo. Pues a los cartones que... A mí eso... Que dejan a mi papá en libertad. Eso es lo que yo quiero. Porque eso... No dante yo a mi familia. Para los familiares de Juan Salazar, la responsabilidad del secuestro recae sobre grupos de delincuencia común y seguirán buscando apoyo de las autoridades en los departamentos vecinos. Cuando ya casi se cumplen dos meses de este plagio, los familiares solicitan a los captores regresar sano y salvo al seno de su hogar a este agricultor y ganadero, oriundo de la zona rural del municipio de Puerto Wilches, en Santander. Con la cámara de Jesús Zúñiga, Raúl Rolando Castro para Oriente Noticias. Muy buenas tardes.